Quiero salir y me llame Quiero alzar a tu amor Quiero que sea escrito Quiero adorarte Llevarme, llevare Llevarme, llevare Llevarme, llevare atelli Llevarme, llevare Llevarme, llevare Quiero salir, llévate, quiero estar con vosotros Quiero que estás querido, quiero estar con vosotros Quiero salir, llévate, 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 quiero estar con vosotros ¡Gracias! ¡Gracias!